Un televidente me pregunta si la antigua sentencia según la cual genio y figura hasta la sepultura, me pregunta si esta sentencia tiene algún fundamento científico, porque a él le parece que es más bien la clara expresión de un determinismo biológico. Efectivamente, pero solo en apariencia, aparentemente es una declaración determinista, pero realmente no. Porque en el genio y en la figura entra a tallar también la cultura, de manera que no todo es naturaleza, sino también artificiales o cultura. Cuando digo naturaleza, me refiero a lo innato. Esto es a lo que nos es consubstancial, con natural e inherente. Lo innato es lo que nace común, lo que nace con la misma persona. Por ejemplo, el reflejo de succión en el recién nacido es innato. El recién nacido no podría aprenderlo, no está en condiciones aún de aprenderlo. Entonces, el reflejo de succión le es con natural, consubstancial, inherente. El reflejo de succión también es innato, pero el reflejo de succión es aprendido. Ustedes habrán observado que los niños hasta determinada edad hacen las cosas, ¿no? Las toman, pero luego no las sueltan, porque saben naturalmente tomarlas, saben nacirlas, pero no han aprendido a soltarlas. Entonces hay que estarles diciendo, suelta, suelta, ¿no? Porque a veces las madres creen que el niño lo hace a drede, lo hace a propósito y no quiere soltar. No, no es que no quiera soltar, es que todavía no ha aprendido a soltar. Porque el soltamiento, el reflejo del soltamiento no es innato, es aprendido. También, el reflejo del cierre palpebral, ¿no? Cuando se acerca una mano al ojo de un niño, entonces, si el niño solo tiene dos o tres meses, no cierra los párpados como una medida defensiva, ¿no? Ya después aprende a cerrarlos. Pero inicialmente, el cierre ocular, el cierre palpebral, ¿no? No se produce, porque todavía no ha sido aprendido. El reflejo de tragamiento o de degnusión también es innato. Entonces, eso no tiene que aprenderlo la criatura. Ya es un reflejo que viene así, de fábrica. Ahora bien, cuando digo artificialeza, digo cultura. Y me refiero a lo no natural, a lo artificial, a lo facticio. O sea, a lo que ha sido hecho por mano o por arte del hombre, ¿no? A lo no natural, a lo que ha sido producido por el ingenio humano, ¿no? Esto es lo que se llama artefacto, ¿no? Artefacto. O sea, hecho con arte. En inglés se usa mucho más esta expresión, y en este sentido, entre nosotros se usa la expresión para designar más bien un aparato, ¿no? Pero en su sentido etimológico, es lo que ha sido hecho con arte, lo que es un producto facticio, ¿no? Lo que en inglés se llama artefact. Esto es una combinación de naturaleza y artificiales. Tenemos tanto de lo uno, cuanto de lo otro. Entonces, la naturaleza va juntamente con la artificialeza o cultura, ¿no? Una cosa y la otra van de consumo. Esta combinación de naturaleza y artificialeza origina tipos de ser humano. La doctrina humoral de los antiguos, aludo a Hipócrates y Galeno, tenía el atractivo de presentar unos tipos muy definidos, ¿no? Eran cuatro y correspondían a otros tantos humores que mencionaré inmediatamente en orden alfabético, ¿no? En primer lugar, la atravilis, que era un humor espeso y negro y secretado supuestamente por las glándulas suprarrenales. Y al que se le atribuían la melancolía y la hipocondría. Entonces, a este humor corresponde el tipo de ser humano melancólico. Al segundo humor, que era la bilis, corresponde el tipo de ser humano colérico, ¿no? Por eso a una persona de genio destemplado se le llama biliosa, ¿no? Alguien que tiene así un carácter irascible, de ese alguien se dice que es un bilioso, ¿no? El tercer humor es la pituita o flema, ¿no? Y el tipo correspondiente es el flemático, ¿no? El flemático es el tipo, pues, sosegado, tranquilo, reposado, ¿no? Impasible. Y finalmente, el cuarto tipo es el sanguíneo, ¿no? Al que le corresponde, lógicamente, ¿no? Como humor correspondiente, la sanguínea. El sanguíneo es de un temperamento muy agitado, ¿no? Tiene lo que se llama repentes, o sea, movimientos bruscos y súbitos del ánimo, ¿no? En el sanguíneo es común la ocurrencia de lo que en música se conoce con el nombre de impromptu. Jesús, y creo que lo saben perfectamente quienes han leído más de una vez, por supuesto, los evangelios. Jesús, por ejemplo, tenía repentes de ira, ¿no? O sea, movimientos bruscos del ánimo, que eran la manifestación, ¿no? De su desagrado y rechazo por tal o cual situación. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando echó a los mercaderes del templo, ¿no? Ese fue un repente de ira, ¿no? Que es muy propio del tipo sanguíneo, ¿no? Según la tipología de la doctrina moral. Ahora, en esta tipología no había nada de artificialeza, ¿no? Todo era naturaleza, ¿no? Somos lo que somos porque venimos así. Y venimos así porque venimos directamente de la fábrica. O dicho ya con la frasiología moderna, ¿no? Venimos así porque tenemos ese programa genético y no otro. Venimos, pues, melancólicos, flemáticos, coléricos o sanguíneos. La antigua sentencia de que somos genio y figura hasta la sepultura encierra y conserva este determinismo biológico, ¿no? Que se aprecia claramente en la doctrina humoral de los antiguos. O sea, la creencia, ¿no? De que la evolución de los fenómenos naturales y de los hechos humanos depende exclusivamente, ¿no? De las condiciones iniciales. Y no de otras que, desde luego, vendrán después, pero que no son determinantes. Esto está en la expresión ya tan característica de que genio y figura hasta la sepultura. Continuaremos desenvolviendo este asunto después del siguiente corte. Este determinismo que se aprecia en la antigua doctrina humoral de Hipócrates y Galeno se aprecia en la antigua doctrina humoral de Hipócrates y Galeno de Hipócrates y Galeno de Hipócrates. En una de sus obras, muy importante, titulada El Ser y la Nada, dice Sartre lo siguiente que estamos lejos de poder cambiar a voluntad nuestra situación. Es más, incluso parece que no somos capaces ni siquiera de cambiarlo a nosotros mismos. Yo no soy libre para escapar al destino de mi clase, de mi nación o de mi familia, ni para cimentar mi poder o mi fortuna, ni tampoco para vencer mis inclinaciones. O hábitos más insignificantes. Yo nazco obrero, francés, con sífilis hereditaria o tuberculosis. La historia de una vida, cualquiera que sea, es la historia de un fracaso. Antes que hacerse, el hombre parece hecho. Este es un eco de una obra que publicó Gordon Child, que se titula Man Makes Himself, el hombre se hace a sí mismo. Y bueno, muchos teóricos creen que el hombre puede hacerse a sí mismo, ¿no? La historia ha demostrado, y en muchos casos lo ha demostrado cumplidamente, de que si el hombre no es capaz, como dice muy bien Sartre, de vencer sus hábitos más insignificantes. Entonces, ¿qué va a ser capaz de cambiar a sí mismo? De cambiar su conducta, de cambiar sus afanes, ¿no? De trocarlos por otros que tengan mayor fundamento y eficacia, etc. No, no, pero claro, para quienes como Dyer, por ejemplo, ¿no? Venden fácilmente ilusiones. Entonces se le puede vender la ilusión a una gran cantidad de gente de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden cambiar. Y esta venta es muy fácil, porque la gente siempre, por una serie de razones y sin razones, está muy dispuesta a creer en tal cosa, o a disfrutar de tal otra cosa que ha sido una venta mediática, ¿no? A fuerzas de insistencia y de esparcir la buena nueva, ¿no? Creo que esto es una demostración, ¿no? De la credulidad y de la facilidad, ¿no? Con que se puede engatusar a medio mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha vendido la noticia al Bricias, ¿no? De que tenemos primero la mejor cocina del mundo, lo cual no es cierto. En ninguna parte existe la mejor cocina de... Eso no es del mundo, en ninguna parte, ¿no? Yo no puedo todavía aceptar que cuando uno dice ópera, bueno, Italia, cuando uno dice elegancia, París, etcétera, ¿no? Pero cuando uno dice culinaria, y con cuánta mayor razón gastronomía, no hay que confundirlo uno con lo otro, uno no puede decir que el centro de la culinaria o de la gastronomía es Nueva York o París o Berlín, no. En eso sí no. Entonces, que se haya hecho creer de que la cocina peruana es la mejor del mundo, y que en cada esquina o en cada cuadro donde hay 20 restaurantes, no, 19 son extraordinarios. Eso es parte de una credulidad esparcida y peligrosa. Es una ingenuidad absolutamente patética. Este determinismo que se aprecia en la antigua doctrina humoral de Hipócrates y Galeno, se aprecia también modernamente, cosa muy interesante de comprobar, en los escritos del célebre filósofo francés existencialista Jean Paul Sartre. En una de sus obras, muy importante, titulada El ser y la nada, dice Sartre lo siguiente, que estamos lejos de poder cambiar a voluntad nuestra situación. Es más, incluso parece que no somos capaces ni siquiera de cambiarnos a nosotros mismos. Yo no soy libre para escapar al destino de mi clase, de mi nación o de mi familia, ni para cimentar mi poder o mi fortuna, ni tampoco para vencer mis inclinaciones o hábitos más insignificantes. Yo nazco obrero, francés, con sífilis hereditaria o tuberculosis. La historia de una vida, cualquiera que sea, es la historia de un fracaso. Antes que hacerse, el hombre parece hecho. Este es un eco de una obra que publicó Gordon Childe, que se titula Man Makes Himself, el hombre se hace a sí mismo. Y bueno, muchos teóricos creen que el hombre puede hacerse a sí mismo, ¿no? Bueno, la historia ha demostrado, y en muchos casos lo ha demostrado cumplidamente, de que si el hombre no es capaz, como dice muy bien Sartre, de vencer sus hábitos más insignificantes, entonces, ¿qué va a ser capaz de cambiar a sí mismo? De cambiar su conducta, de cambiar sus afanes, ¿no? De trocarlos por otros que tengan mayor fundamento y eficaz, etc. No, no. Pero claro, para quienes como Dyer, por ejemplo, ¿no? Venden fácilmente ilusiones, entonces se le puede vender la ilusión a una gran cantidad de gente de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden cambiar. Y esta venta es muy fácil, porque la gente siempre, por una serie de razones y sin razones, está muy dispuesta a creer en tal cosa, o a disfrutar de tal otra cosa que ha sido una venta mediática, ¿no? A fuerzas de insistencia y de esparcir la buena nueva, ¿no? Creo que esto es una demostración, ¿no?, de la credulidad y de la facilidad, ¿no?, con que se puede engatusar a medio mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha vendido la noticia al Brecias, ¿no?, de que tenemos primero la mejor cocina del mundo, lo cual no es cierto. En ninguna parte existe la mejor cocina de, y son del mundo, en ninguna parte, ¿no? No, yo no pude todavía aceptar que, cuando uno dice ópera, bueno, Italia, cuando uno dice elegancia, París, etc., ¿no? Pero cuando uno dice culinaria, y con cuánta mayor razón gastronomía, no hay que confundirlo uno con lo otro, uno no puede decir que el centro de la culinaria y de la gastronomía es Nueva York, o París, o Berlín, no. Venezuela sí, no. Entonces, que se haya hecho creer de que la cocina peruana es la mejor del mundo, y que en cada esquina, o en cada cuadro donde hay 20 restaurantes, no, 19 son extraordinarios. Eso es parte de una credulidad esparcida y peligrosa. Es una ingenuidad absolutamente patética. Bueno, volviendo a Sartre. Antes que hacerse, dice Sartre, el hombre parece hecho por el clima, la raza, la clase, la lengua, la historia de la colectividad, de la común aparte, la herencia, las circunstancias particulares de su infancia, las costumbres adquiridas, los grandes o pequeños acontecimientos de su vida. Creo que aquí, digamos, a un punto que juzgo capital. Claro, porque la pregunta es, o la pregunta que podría hacer cualquier televidente avisado y despierto, que los hay, no muchos, pero los hay. Bueno, Demérez, ¿por qué cree usted que la gente, porque claro, usted cree que la gente en general no cambia? Y si cita a Jean-Paul Sartre, por lo menos en esta cita, bueno, la posición de él es que tampoco va a cambiar la humanidad, ¿no? Y da la razón. Pero la pregunta es, ¿y por qué no cambia? Bueno, una primera respuesta elemental sería, no cambia porque hay un 80% puede naturaleza, ¿no? Y va a ir usted a cambiar la naturaleza. Algunos seres excepcionales pueden enmendar en la plana a la programación genética y pueden eventualmente cambiar, ¿no? Pero la inmensa mayoría no cambia. ¿Y por qué? Vean, además hay una serie de otras razones para cambiar es necesario ser diferentemente estimulado y tener siempre una perspectiva de lo que va a venir. Divisar algo en el horizonte. Ver algo que vale la pena esperar y hacia lo cual uno tiende, ¿no? Entonces uno puede afanarse, uno puede desenvolver el empeño o el conacto, ¿no? Pues si uno no ve nada, si uno tiene una vida rutinaria, si uno no está estimulado diferentemente, si uno no tiene una posibilidad de que sea más adelante posible, un cambio significativo, entonces la gente no va a cambiar. Y creo que es así, la inmensa mayoría no cambia. Bien, pero volvamos a lo que yo venía diciéndoles, ¿no? Que después de enterarme de esta doctrina humoral o de estudiarla, porque me había enterado mucho tiempo antes, después de estudiarla con detenimiento, me sentí atraído por la definición y por la nitidez de esos tipos correspondientes a otros tantos humores, esos cuatro tipos, ¿no? De la... de las tipologías modernas, de hecho se pasó, la tipología es una ciencia que estudia, ¿no? las condiciones físicas y vegetativas y las posibilidades del ser humano según cada uno de los tipos a que cada ser humano corresponda. Ahora, muchos intelectuales, muchos académicos ya no toman tan en cuenta como se tomaba antes a la tipología, ¿no? Pero creo que encierra segmentos importantes de verdad y tampoco hay que prescindir de ella, ¿no? De las tipologías modernas, así como me atrajo este... este esquematismo y esta claridad de la doctrina humoral de los antiguos, de las tipologías modernas, también me parecieron encomiables, ¿no? La distribución, la fijación de caracteres, etcétera, ¿no? Que hacía todo muy aparentemente explicable y viable, ¿no? Porque, claro, estas tipologías fijan con claridad y precisión, ¿no? Las características de cada tipo humano. Entonces, uno se puede identificar fácilmente con un tipo o con varios, ¿no? Por ejemplo, y... voy a aducir mi propio caso, no porque sea importante, sino porque es el que mejor conozco. Por ejemplo, es evidente que yo soy un... leptosomático esquizotímico, ¿no? Según la... eh... tipología de Kretschmer. Luego, según la tipología de Sheldon, yo soy un ectomorfo cerebrotónico, ¿no? Según la tipología de James, yo soy un integrado del subtipo 3, de acuerdo con la tipología de Heymans, yo soy un apasionado. Acá, apasionado debe entenderse no en el sentido de exacerbado, de exaltado, o de afligido, o de atormentado, sino, eh... en el sentido de alguien que no es, eh... accesible al desaliento. De algo que... de alguien que persiste en el empeño de llevar adelante una causa, ¿no? Alguien que tiene la pasión, digamos, de sacar adelante, ¿no? un proyecto, o de llevar adelante una empresa, ¿no? Recuérdese a este propósito lo que decía Hegel, ¿no? Decía, nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. O sea, pasión en ese sentido, ¿no? y no en el sentido de... de la pasión de Alcova, ¿no? ¿no? La cupíritas que menciona Cicerón. Un nuevo corte y ya volveremos. En todas estas tipologías del ser humano yo veía bastante orden, mucha claridad, y en consecuencia me parecían, pues, tipologías atendibles y en algún caso admisibles, ¿no? Hasta que vinieron los antropólogos y me desingenuizaron. Entonces comprendí muy bien una butat, una ocurrencia del culto hiperspicaz Voltaire, ¿no? Que no era antropólogo, ¿no? Pero sí una persona desenfadada y muy crítica, ¿no? Decía Voltaire, el parisiense se sorprende al enterarse de que los otentotes cortan un testículo a sus pequeñuelos, pero los otentotes se sorprenderían más si supieran que en París se les conserva a los niños los dos testículos, ¿no? Bueno, Voltaire, entre chanzas y veras y en pleno siglo XVIII, ¿no? Ya había expuesto sucintamente lo que doscientos años después vendría a conocerse como el relativismo cultural. de las abundantísimas contribuciones antropológicas, de ahí primeramente las de Margaret Mead, ¿no? Y en esta oportunidad me voy a circunscribir los aportes de esta ilustre científica norteamericana, ¿no? Para ella, ¿no? La naturaleza o cultura, la artificialidad o cultura no solamente es importante y aún importantísima, sino que es la verdadera rectora, ejerce la rectoría en cuanto a lo que es y en cuanto a la conducta ¿no? del ser humano. Margaret Mead quería descubrir lo que ella llamaba la trama cultural de las relaciones humanas y para descubrir esta trama se fue a Nueva Guinea a hacer una serie de investigaciones de campo, ¿no? Entonces ahí estudió tres culturas primitivas, la cultura arapeciana, la cultura mundumorense y la cultura chambulina. La primera es una cultura fluvial, la segunda es una cultura montañesa y la tercera es una cultura lacustre. Comparando estas tres culturas se notan fácilmente las diferencias que hay entre ellas pero difieren no por razón de naturaleza sino por razón de artificial esa o cultura propiamente dicha. Margaret Mead estaba convencida de que si a un niño arapeciano lo llevamos a la cultura mundumorense y lo buscamos ahí entonces más adelante cuando adulto será un mundumorense más y no un arapeciano. Margaret Mead estaba convencida de que sea un chambulín lo llevamos a la cultura arapeciana y lo criamos ahí entonces será un chambulín no más y no un arapeciano. ¿No? Y estaba absolutamente convencida ¿No? de la principalía y regencia de la artificiales de la claro los trabajos de ella y los trabajos de muchos otros antropólogos son demostrativos de que la cultura condiciona y modela al individuo ahora bien admitamoslo temporalmente significa esto que todas las anteriores tipologías de las que yo he noticiado la teleaudiencia sucintamente significa que todas esas tipologías estaban equivocadas ¿No? ¿Y por qué no? Porque de las tres grandes revoluciones que ha conocido ahora cuatro ya ya está cinco pero por lo menos las tres grandes revoluciones ¿No? La revolución agrícola la revolución urbana y la revolución industrial ¿No? De estas tres grandes revoluciones que ha habido en la evolución de la humanidad estos pueblos o culturas de carácter primitivo sólo han conocido y conocen la primera revolución la revolución en la producción de los alimentos la revolución agrícola pero la revolución urbana les es ajena les es desconocida y todas las tipologías que yo he mencionado rápidamente en esta exposición televisión todas esas tipologías son tipologías básicamente ¿No? de seres humanos de ciudad y más propiamente de urbe o sea de ciudad grande y populosa ¿No? Entonces las tipologías son un fenómeno digamos urbano son un fenómeno que sólo se produce cuando con el advenimiento de la revolución correspondiente aparecen nuevos tipos de seres humanos que antes no existían por ejemplo antes del advenimiento de la revolución urbana no existían los campesinos ¿No? Los campesinos han existido a partir de la revolución urbana no existía pues el sacerdote el letrado ¿No? En fin una enorme variedad de tipos humanos que son tipos propios de la urbe Entonces hay que tener muy presente este hecho que también a nivel es capital ¿No? La ciudad reforma rehace al ser humano porque antes del advenimiento de las ciudades el ser humano era mucho más parejo era más parecido a los otros seres humanos podíamos hablar de diferencias temperamentales y de diferencias a veces puramente localistas pero en general había una mayor igualdad un mayor parecido una mayor similitud entre los seres humanos esto se terminó concluyó acabó con la revolución urbana a partir de ahí la heterogeneidad el carácter diversiforme de la humanidad comenzó un acrecentamiento cada vez mayor ¿No? y que todavía sigue por supuesto ¿No? ahora que la llamada era digital tenemos una serie de variedades de ser humano que hasta hace 50 o 60 años sencillamente no existían ¿No? seguramente más adelante si es que seguimos ¿No? porque habría también que ver eso si es que seguimos tendremos quizá pues otras variedades de ser humano no sé si variedades que valga la pena tener ¿No? muchas de las variedades que rigen ahora o que perdón están ahora en carácter de actuantes no son necesariamente pues las mejores ¿No? incluso se podría decir que son las peores pero ahí están porque ese es un tipo de realidad irreversible como si usted quisiera pues renunciar ¿No? a todo lo que ha permitido la nueva tecnología porque sencillamente a uno no le gusta ¿No? a mí no me gustarán una serie de cosas de la era digital cibernética informática internetizada y demás pero ahí está y ha venido pues como se dice en inglés ha venido para quedarse y no se va a mover ya ¿No? y será más adelante reemplazada por otra por otra era o por otra revolución ¿No? al fin y al cabo el ser humano es un ser eminentemente futurizo ¿No? es un ser que siempre se está proyectando hacia lo porvenir ¿No? no solamente es un ser un ser presentista ¿No? que depende de este momento sino de lo que va a ser dentro de 20 minutos o mañana o dentro de un mes y medio ¿No? entonces este carácter futurizo del ser humano hace que mucha gente pues vea en lo porvenir cercano o lejano una serie de otras realizaciones de las que en principio es capaz el ser humano ¿No? otra cosa es que salgan bien las cosas o salgan tal cual se proyectaron ¿No? bien simplemente repito quería exponer esto porque yo tuve hace ya muchos años ¿No? por válido ¿No? todo el esfuerzo de fijación de características únicas e inamovibles ¿No? respecto a diferentes variedades de ser humano ¿No? eso es un facilitativo del estudio de la humanidad pero la verdad es que la humanidad es mucho más proteica es mucho más este diversa y entonces estaríamos mal pues en fijarla ¿No? definitivamente en un marco conceptual o en una taxonomía que más adelante tendría que ser deshecha o reemplazada ¿No? pero como estos son afanes y como son además inquietudes que no no tienen un carácter actual sino que vienen desde que yo estaba desde la época universitaria entonces creo que son suficientemente explicativos ¿No? de esta ya de esta visión digamos retrospectiva de las posibilidades de establecer una tipología actual creo yo que esas posibilidades son ahora mucho más difíciles por el carácter absolutamente diversiforme por la heterogeneidad cada vez mayor que se echa de ver en las sociedades humanas bien me están indicando que debemos hacer aquí la última pausa y ya regresaremos en el programa recién pasado mostré el libro discursos contra la bestia tricéfala de triple autoría Rodolfo Ibarra Arturo Delgado Galimberti y Rafael Inocente he leído el libro tiene unas palabras no ocupatorias o sea concernientes a la dedicatoria y dice estimado Marco Aurelio de Negri desde el lugar del no lugar ese no lugar es utopía ¿no? porque la palabra utopía quiere decir no lugar o más propiamente no lugar inexistente están dirigiéndose al que habla desde la utopía desde el no lugar bien en la página voy a mencionar algunas cosas que me parecen algunas cuestiones formales algunas también cuestiones racionales o alguna cuestión sobre todo reazonada con el fondo y voy a comenzar por esto ¿no? el texto de el texto de Ibarra es un texto de denuncia de invectiva ¿no? son manifestaciones digamos que propias de los repentes fundados de ira ¿no? y en esa medida ya desde un punto de vista diferente del discurso digamos para alzar los ánimos en las plazas públicas y desde ese punto de vista son textos los de Ibarra que se limitan a sí propios ¿no? porque más no es más sino menos entonces entonces claro creo que es perfectamente valio lo que dice Rodolfo Ibarra como un desahogo ¿no? mi Dios me diría si no tengo nada que objetar puede decir denunciar insultar maldecir etcétera ¿no? pero para el lector ya eso dice poco porque está bien por los desahogos particulares ¿no? pero hasta ahí no más pues yo recuerdo que hasta los años 50 o 60 por ejemplo a mí me encantaban los desahogos de de un Alberto Hidalgo por ejemplo ¿no? y he leído sus libelos ¿no? sobre todo recuerdo muy bien el que dedica a Sánchez Cerro ¿no? tremendo muy bien pero han pasado los años y ahora ya veo ese tipo de literatura pues con ojos diferentes ¿no? ya me produce otro tipo de sensaciones ¿no? y no las iniciales ¿no? que incluso fueron pues casi de deslumbramiento ¿no? sí ahora eso nos quita digamos este los méritos poéticos de Hidalgo ¿no? no en absoluto pero digo en qué medida ahora eso puede mover y remover creo que ya en una medida menor ¿no? bien entonces lo mismo diría yo con respecto a este texto de señor Ibarra luego en la página 50 ahora menciono algunas cosas rápidamente relacionadas con la forma me pareció muy bien cuando dice exprimiendo limoneramente ¿no? está muy bonito eso ¿no? imagínese cuando exprimen los limones ¿no? claro exprimiendo limoneramente ¿no? está bien luego en la página 54 hay una evidente redundancia porque el autor dice un forúnculo divieso ¿no? o sea dice dos veces lo mismo porque divieso es el sinónimo de forúnculo ¿no? no sé qué ha pasado ahí ¿no? pero es una evidente redundancia después después en la página 54 hay un participio de presente o participio activo de un verbo que ha sido formado sobre la base de la palabra de la lengua inglesa web o sea red B W E B ¿no? y entonces el verbo formado con el sufijo EAR es huevear pero no este huevear no viene de hueva sino de la red entonces de toda esa multitud de personas que están como es el autor hueveando ¿no? claro están pasando el rato pues frente a a a a a la computadora frente a la pantallita viendo todas las cosas que trae la internet ¿no? y paleando ¿no? atenuando lo que el expresidente argentino Hipólito Yrigoyen llamaba las patéticas miserabilidades del diario vivir ¿no? claro muy bien eso de huevear con BW BW E B ¿no? huevear ¿no? o sea pasar el tiempo pues en la red ¿no? o malgastarlo luego ya no usa las siglas ONG ¿no? sino dice ONG ¿no? y está bien eso ¿no? o sea no ya sin usar las siglas simplemente escribiéndolo ¿no? ONG muy bien y hablando del lenguaje del izquierdista de Salón en la página 57 dice que es muy parecido al de esa mujerzuela de los reality shows que ha confundido su boca con su alma jaja y la página 63 hablando de la democracia dice que en realidad es demoniocracia así un juego de palabras claro como juego de palabras pasa pero si se tratara realmente de la presencia y de la actividad del demonio del diablo no podría ser demoniocracia ¿no? embarentando el término por supuesto con democracia porque ni el diablo no ni el ser humano eh es igualitario el gran problema de la bueno entre otros grandes problemas de la democracia es que el ser humano no es igualitario sino jerárquico todos los grandes monos son jerárquicos ¿no? y el diablo el demonio no es tampoco pues igualitario es jerárquico entonces está bien repito como juego de palabras lo de demoniocracia ¿no? pero en el fondo pues no se podría pues construir ni una democracia ni una demoniocracia porque van contra la naturaleza en un caso del ser humano y en otro caso del demonio eh luego en el texto de Rafael Inocente en la página 108 hablando de la señora Gilda Holly se escribe Gilda pero no se pronuncia Gilda como dicen algunos no no es Gilda no incluso hubo una película famosa con Rita Hayworth me parece que se llamaba así Gilda ¿no? se escribe Gilda pues pero es Gilda Holly la describe y dice que era una viejecilla de cabellos semizos erecta como un pene y altiva como una llama yo he incluido en este pasaje ¿no? altiva como una llama he incluido en mi trabajo sobre la llama ¿no? sobre la señorita y la altura ¿no? porque bueno es el trabajo más completo que se ha hecho sobre ese punto y esta cita me parece bien interesante ¿no? erecta como un pene y altiva como una llama el relato del señor Inocente que se titula el izquierdista de Salón ¿no? si no me equivoco es este no, no, no no es el izquierdista no todas van al paraíso ese es el relato de Rafael Inocente ¿no? para mí tiene un gran efecto y es que el autor se esmera en ponderar ¿no? la belleza el atractivo y las mil y una cualidades de la protagonista y entonces no deja nada a la imaginación del lector ¿no? ya habla tanto y también de la fulana que y acá también más es no es más sino menos entonces ya atosiga molesta tantas virtudes ¿no? para un final dicho sea de paso deslucido y para una trama más deslucida todavía y que además no se corresponde con la realidad vean yo tengo una amiga que se dedica al negocio este de las modelos y de organizar eventos y todo y además se conoció a otra persona que era familiar que también hacía eso ¿no? entonces sé de lo que hablo esa imagen que da de estas organizaciones que contratan modelos y que van a salir con la chica Mitsubishi y de ahí te vas a ir y te agarras un ricachón y luego vuelas donde quiera no, eso tal como está pintado acá es falso eso no es así no hay ninguna directora de estas academias de estas organizaciones que no bien llega una chica con atributos comienza a deshacerse en el loje eso ninguna lo hace aún cuando sea realmente evidente que la que llega es pues una cosa así ahora cadabrante y deslumbrante aún cuando sea así son muy parcas en el decir lo he conversado muchas veces con las dueñas de estas organizaciones son muy parcas no hay ninguna que diga eres fantástica vas a tú a hacer la conmoción mundial te vas a ir a otro plan jamás de modo que ahí peca absolutamente el amigo Rafael Inocente por exceso me están indicando que también me estoy excediendo en el número de minutos de que dispone este espacio de modo que no tengo más remedio que suspender aquí mi disertación y será hasta el programa siguiente